Súper, intento, súper, intento Escúchame, yo soy tu hija y hace mucho tiempo me quedé de ser niña Y ahora ya soy mujer, te quiero hablar de lo que me pasa Tú eres mi padre, tú me tienes que escuchar Lo conocí, en un boliche un salado a la noche en mi ese día Yo solo venceré, hace ya tiempo que estamos dañando Es muy difícil lo que te voy a contar No me reproches, papá, lo que yo hice, hice por amor Si el amor es pecado, yo volvería a pecar Yo te quiero de verdad, no llores más, por favor, te lo pido Porque aquí en mi vientre, un llanto te voy a dar Me siéntate, escúchame, por favor, no me refiero de todo este amor Sé que hace tiempo yo fui una niña y una decisión la intenso que tomar Y decidí ser papá Palmas arriba, todos arriba Palmas arriba, todos arriba Super, intento Super, intento Si habrá dormido, me habrá esperado como nace por las noches Se acuducaba entre mis brazos, se dormía Habrá extrañado esa parte mía Es muy pequeña y se ha convertido en el sentido de mi vida Si ya me falta, otra mitad, esta vacía Que sea un destino, que vivamos separado Pero con esos versos en forma de canción Llega donde está ella, dueña de mi corazón En el camino de mi vida, ella es la bella flor Que ilumina mi camino, por donde quiera que voy Ella es un motivo que tengo para vivir Ella es un motivo que tengo para vivir Como te acompaña con las manos, ven arriba Haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo palmas Ay amor, no te imaginas Cuantas noches Cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi aguadra Desde el tren llorando como un niño Es tan cruel, la impotencia Y el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel y el amor Y así sentirme vivo ¡Súper! Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel y el amor Y así sentirme vivo ¡Súper! ¡Increícamos! ¡Vamos, vamos! Tal vez casualidad Te voles más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar Por fin quiero encontrar Un amor tan divino Porque no la yo vivo Porque no la despido Y es que es tan natural Cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso Solo me voy a enterar Y yo te doy un beso y te muerto en mis manos Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tantos Momentos malditos Te siento tan feliz Porque es tan natural Siento que yo te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena De actividad de amor Aunque te encuentres lejos No le demas a nada Porque tú y yo Yo soy tu complemento Y vamos que seguimos Con las palmas allá arriba Vamos que seguimos Con la joda Sube, 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 sube Sube la manito Sube, 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 sube Sube la manito Sube Intento Sube Sube Intento Escúchame Tenemos que comenzar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ay, la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La poder dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una En la vida Y me deslumbró En la vida Es un infierno Y me deslumbró Y me deslumbró Y me deslumbró Super 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 Indeno Super Y con Hal Música Sube, 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 sube el volumen Sube, 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 sube el volumen Me comprase amarte, intento acariciarte y ponerte a dormir Desescalotearte, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí De todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, acordarte Tenerte paciencia, tu locura es tu presencia Y para el amigo Rafael Vargas Y toda la gente linda de Fruchaco Sube, 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 sube Tres noches han pasado y yo lo mismo Este castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra vida son nuevos pasos Son dos noches y ya parece un signo No va de fin usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto retoraba en tu alma Lo peor del punto yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero que por verdad me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces falla que un día te cansaste De ti quisieras tanto y de perdóname Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y pones tus recuerdos Toma perdóname Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Tienes cadencia en mi mano te quita Eres la reina de todos los bailes Porque en la pista no tocan tus pies Sus mariposas que vas por el aire Tus pasos tienen la gracia y soltura Una copina con fina elegancia Mientras tu risa muchachita bella Y de tu piel le mata una fragancia Como te miran, bailan, como te miran Cuando aparecen flotar sola en el aire Como te miran, bailan santiaguichica Nadie te puede igual, reina del baile Como te miran, bailan, como te miran Cuando aparecen flotar sola en el aire Como te miran, bailan santiaguichica Nadie te puede igual, reina del baile Pinchar el conejo y seguir la un